Se me fue súper rápido. ¿Verdad? Sí. Güey, neta, siempre me pasa. Yo por eso ya, como que ya tengo un instinto. De que ya. Siempre me volteo y le digo, ¿cuánto llevo? Y siempre me dice de que, sí, faltan cinco minutos y yo, ya, ya. ¡Hola, bebés! Estamos en un nuevo capítulo de Ni Bien Ni Mal con Romy Marcos. Tenemos nueva invitada el día de hoy. Es una mujer que empecé a seguir en las redes sociales. Y es de estas amistades que haces por las redes porque simplemente conectas, porque su contenido te gusta, porque su mensaje es parecido al tuyo y hacen click. Así es que quiero que la conozcan ustedes también. Quiero platicar con ella. Y bienvenida, Moni Saldívar. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás, amiga? Ay, muy bien. Muy a gusto. Me siento así como, ¡ah! ¡Qué fuerte! No sé, pues a gusto. Es que Romy y yo también conectamos por internet y todo se ha dado súper casual. Entonces siento que es como una plática de amigas a gusto. Literal, nos hemos ido a comer, al cafecito, Moni me ha ayudado a stylear mi ropa porque me encanta su estilo también. Me encanta cómo se viste, cómo juega con la moda. Le admiro mucho eso y he trabajado ahí. De repente hemos hecho cosillas que me ha ayudado y que nos hemos apoyado ahí. Pero justo hoy quiero platicar un poquito más de Timony, de este camino, cómo llegaste a las redes. Pero también un poquito desde tu infancia, de dónde eres, cómo fue tu infancia, cómo fuiste creciendo. Cuéntame un poquito. Pues yo soy de Sonora, soy de Obregón, pero me mudé muy chiquita a Hermosillo, que es la capital de Sonora. Y la verdad es que siempre he sido una niña súper platicadora, muy social, o sea, de las niñas que hablan con la pared. Y yo me acuerdo que chiquita siempre le quería decir a mi mamá, o sea, siempre le decía de qué quieres ser de grande. Yo siempre decía que quería ser conductora. Y como que mi familia siempre, como que no había representación de personas conductoras que fueran gordas. Entonces yo decía, ok, entonces voy a tener que adelgazar para llegar a hacerlo. Y si no, voy a tener que ser conductora de radio para que no me tengan que ver. Entonces yo me acuerdo que desde niña siempre mi sueño fue hablar con la gente, o sea, de alguna forma u otra. Y yo era la niña que en las escuelas, ya ves que hacíamos grupitos y decían, ay, ¿quién va a pasar como que a presentar la exposición? Y yo decía yo, porque me encantaba. Oye, pero entonces desde pequeña ya tenías el pensamiento de, ah, si quiero hacer esto, tengo que bajar de peso. Ah, obvio. Es que yo crecí desde muy chiquita con dietas, o sea, toda la vida. Y obviamente no culpo a mis papás porque ellos querían como lo mejor para mí, pero sí fue una edad muy temprana en la que empecé a tener dietas muy restrictivas. Donde la verdad, pues, nutriólogos me hacían sentir como, pero ¿cómo no puedes aguantarte? O sea, ¿cómo le vas a decir a una niña de 8 años, de 5 años, que va a piñatas, donde todos están comiendo, pero ella no puede comer? O sea, ella se tiene que aguantar. O sea, entonces eran muchas cosas como de restricción y de que los doctores eran muy groseros y poco empáticos con los niños. Que si se lo haces a un adulto es poco empático, pero si se lo haces a un niño y no tienes la conciencia de que un niño tiene antojos de que va a querer comer lo que el otro está comiendo. Entonces, cosas así que yo crecí como con esto. Y justo creo que ahorita nos damos cuenta de que todo lo que vivimos de niños parece que no, pero claro que se nos queda y es lo que estamos sanando de grande. Sí, totalmente. O sea, totalmente. O sea, mi papá era de comprar como cochinero, chatarra y así, de tenerlo en la casa y decir, pero es que no te lo tienes que comer. Y yo, pero está en la casa y soy una niña. ¿Por qué lo compras? Entonces, obviamente vienen los TSAs, atracones, etcétera. ¿Tú cómo lo hubieras hecho? O sea, porque yo tampoco le he hecho la culpa a mi mamá y a mi papá porque, güey, son increíbles. Pero, o sea, éramos niñas que no teníamos el control de nuestra vida. A mí me hubiera gustado que a lo mejor desde más chiquitita me hubieran metido a gimnasia o a clases de baile, ¿sabes? O sea, que yo hubiera encontrado una disciplina justo que no tiene nada, ¿todo bien? Que yo hubiera encontrado una disciplina que no tiene nada que ver con dietas y así. Que fuera natural. Que fuera natural, que justo fuera sano también y que mueva mi cuerpo. Y entonces ya desde pequeña uno empieza con esa disciplina, ¿sabes? Porque luego cuando estás grande también cuesta y cuesta mucho. Cuesta mucho. Aparte eran como cosas, eran cosas muy contradictorias porque yo desde que empecé a hacer dietas, las dietas las hacía yo. No crean que en mi casa las hacían. Entonces, ¿cómo? O sea, los demás cenando otra cosa y la niña cenando algo diferente que a nadie le gusta. O sea, como niña. ¿Eras la única gordita? Sí, o sea, como que mi mamá sí lo hacía conmigo, pero mi papá decía yo, ¿por qué? Entonces él encargaba pizza y se la comía en nuestra cara. O sea, cosas que yo no le echo la culpa a mi papá porque era una persona pues obviamente que llegaba a trabajar. O sea, tenía otro estilo de vida. Pero cuando son cosas que si se pueden evitar, ahorita que ya somos más conscientes, se deben de evitar. O sea, me hubiera gustado muchísimo que hubiera sido como, que hubiera sido un apoyo en común, como de esta es nuestra alimentación, una alimentación buena. O sea, no restrictiva, pero buena. Y cuando se le antoje a alguien algo, pues vamos y lo comemos y ya seguimos con nuestro estilo de vida, que el deporte estuviera incluido. Yo jamás vi el deporte como algo natural porque no somos una familia deportista o que haga alguna actividad física. Entonces siempre el deporte para mí estuvo impuesto para bajar de peso. Y de por sí también la educación de alimentos es pésima, es pésima. O sea, tampoco, volvemos a lo mismo. ¿Cómo le vamos a echar la culpa a los papás cuando al final del día nadie les dice, a ver, es que no puedes tampoco decir que al fin de semana este es tu premio. La comida no tiene que ser un premio. La comida es algo que todos necesitamos para vivir y cada cosa existe porque la necesitamos. Obviamente todo en exceso hace daño. Los carbos en exceso, el azúcar en exceso, pero también la proteína en exceso, también, o sea, todo en exceso hace daño, ¿no? Y además lo más adictivo, pues, es el azúcar. Claro. Entonces, o la azúcar. Ay, yo. Sí, el azúcar. ¿El azúcar o la azúcar? Bueno, cuéntanos en los comentarios cómo se dice. Corríjalo. Pero justo creo que sí la educación sobre la alimentación es pésima. Y cuando creces, pues, ahí vas poco a poco. Algunos, no todos. Unos siguen toda la vida alimentándose súper mal. Y como que, y justo ahorita, pues, que hay información sobre nutriólogas no pesocentristas o doctores no pesocentristas, que ir al médico para mí era un... O sea, todavía creo que me causa mucha ansiedad. Pero mis papás son papás muy jóvenes. No se juzga su proceso de crianza porque era... O sea, mi mamá tenía 16, mi papá 17. En un contexto donde no es como que, ah, de repente tienen hijos jóvenes y están los abuelitos ahí. No, mis papás sí se fueron a vivir juntos y estuvieron solos y pasaron este proceso solos. Hicieron lo mejor que pudieron. Nunca me faltó nada. ¿Tienes hermanos, hermanas? Pero los tuve cuando, o sea, mis hermanos son chiquitos. O sea, cuando yo tenía 10 años, tuve a mi primera hermana. Y mi hermano cuando yo tenía 18. O sea, mi hermano puede ser mi hijo, claramente. Toda la gente que piensa que es mi hijo no es mi hijo. Pero, o sea, como cosas así. Y luego yo me acuerdo que pues crecí mucho tiempo sola con mis papás. Y obviamente me tocó ese proceso de ellos pasar de adolescentes a ser adultos. Y yo siendo una niña, entonces yo a veces era más la amiga que la hija. A veces, o sea, como muchas cosas así. Entonces, obviamente como mis papás estaban chicos y todo. No, no sabían muchas cosas. Entonces, sí era como esta costumbre de, no sé. Había cosas, no te las comas. Pero también, si no te terminas tu plato, no te tomas el vaso de coca. O sea, como cosas así. Y premios, ¿no? Todo muy condicionado. Condicionado. Entonces, yo ahorita de grande aprendí que yo me llenaba con mucho menos. Pero yo me forzaba a terminarme la comida. Porque no podía desperdiciarse la comida, obviamente. Porque para empezar, lo que gastábamos, o sea, era como cuidar cada peso. Entonces, aparte de eso, era como te la tienes que terminar para obtener este premio. Entonces, yo de grande me daba cuenta que yo tal vez me llenaba con menos. Y podía comer tal vez más veces en el día. Chiquitas, o sea, pequeñas porciones. Pero yo no necesitaba esa cantidad de comida que me obligaron a comerme. Pues porque si ya desde el principio te sirven un platote y pues te lo tienes que acabar. Ya no sabes tú cuándo te llenas porque te lo tienes que acabar. Entonces, ese tipo de procesos donde a mí me ha ayudado mucho la alimentación intuitiva. Y reconecté con todo esto para no tener restricciones. Porque a mí ir al nutrólogo me causaba muchos problemas. Sí fue un proceso muy largo y todavía sigo en él. Pero sí he aprendido a sanar con la comida. Y llegan mis momentos donde como y ya comí mal un fin y yo ya, ya valió todo. Y yo, no. O sea, hay que hacerse así la terapia uno solito. Pero entonces creces, creces con tus papás que literal como amigos, claro. Ah, mis papás sí. Y aparte lo que dices, qué fuerte, ¿no? Porque literal los viste volverse de adolescentes a adultos. Claro. ¿Y tú te acuerdas de ese proceso de ellos? Sí, sí me acuerdo de todo. O sea, yo creo que yo tengo una noción muy grande de todos los procesos que he pasado con mis papás. Y que los he acompañado en procesos personales. O sea, desde cómo mi mamá va a criar una hija. Desde un sentido de respeto, que cuide su cuerpo y así, si yo no lo hago. Entonces, como ver a mi mamá sanar muchas cosas que ya venía cargando anteriormente. Pero pues ella no había llegado al punto de madurar antes de ya tener una hija. A la que pasarle todas esas inseguridades. Obviamente fue un proceso súper pesado. Pero mi mamá y yo ahorita, o sea, hasta ella me dice que, ay, ya me puse de que una blusa sin mangas. Porque yo mucho tiempo dejé de usar blusas sin mangas. Porque ella, como yo la escuchaba hablarse al espejo y decir, ay, tengo los brazos gigantes. Entonces yo decía, ay, yo los tengo peor, entonces yo tampoco puedo usar. Entonces, como que. Sí, somos, sí, somos. Pues son cosas que ellas involuntariamente, obviamente, nadie las ayudó a sanar. Nadie las ayudó a llevar un proceso saludable con su cuerpo, con su persona, profesionalmente, ni siquiera. O sea, muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo van a, o sea, cómo van a saber? ¿Y tú ves que ahora toda la información que está existiendo en la sociedad le ha ayudado a tu mamá? Sí, yo creo que sí. O sea, hasta mi mamá me dice que me siguen, te siguen mis amigas. Y dicen que ya se pusieron un pantalón. Y dicen que ya, o sea, como cosas así. Que digo yo, claro que están sanando a través de otras generaciones. Porque es difícil quitarle importancia a algo por lo que ellas fueron juzgadas todo el tiempo. O sea, así para conseguir una pareja que la sacara de su rancho, de su casa, tenía que ser guapísimas y mantenerse delgadas y ser súper productivas y las mejores mamás. Y tenían que hacer todo y cumplir con cada requisito. O sea, ¿cómo van a querer que sus hijas no hagan lo mismo? Porque si no, pues no van a tener prosperidad en su vida, no van a poder salir adelante. Pero luego llegamos nosotras con una generación que pues ya estudia, ya puede salir adelante. Independiente. Y las libera también porque dicen, no manches, o sea, mi hija es libre. Y aparte logró pues ser independiente, logró muchas cosas y pues sanan muchas cosas de ellas. Y a veces uno le dice, mamá, es que también tú puedes ser libre, no importa que sea la edad que sea. Sí, yo también veo, obviamente de parte de mi mamá fue distinto. Porque creo que mi mamá siempre ha tenido un cuerpo increíble y pues de toda la vida. Claro. Lo ha trabajado, pero también existía competencia, envidia de otras mujeres, ¿no? Entonces yo por eso también soy muy empática con mi mamá y también me doy cuenta como a través de mí aprende. Y como incluso, o sea, no sé si tú lo notas, pero a veces con mi mamá es como, yo veo como neta me ve así con estas nuevas ondas de la sociedad. Y es como, o sea, como que mi mamá incluso siento que le cuesta entender que ahora sea así porque es como, ¿cómo? Ahora sí ya se puede, ahora sí ya no juzgan, no señalan que sí. Sí, les cuesta. Ya vale madres porque ya estamos en una etapa en donde, a ver, yo vengo aquí a existir independientemente de cómo me vea y si te gusta o no. Claro. Entonces siento que es muy bonito que estas nuevas generaciones estemos enseñando a nuestras mamás también a ser libres. Sí, obvio, y que pues no todo es un cuerpo, no todo es una cara, no todo es, o sea, como que, y también son libres y también si hay cosas que no pueden entender porque ya, pues ya no pasa nada. Sí, porque tampoco, o sea, y también es como a los 50, 50 y tantos años va a desaprender algo una persona que lleva tanto tiempo haciéndolo, ¿sabes? Y justo ahí es nuestra parte como hijas e hijos de decir, pues empatía, ¿sabes? O sea, poco a poco. Totalmente. Y si hay cosas que neta no van a cambiar, pues no van a cambiar y ni modo, no pasa nada. Y tampoco, oye, con las abuelitas, las mamás, o sea, como ya son cosas que uno dice, ni tengo derecho a juzgarla y entiendo tal vez, o sea, porque quiere algo diferente para mí, pero pues ya no pasa nada. O sea, ya a veces hasta ellos como dejan de luchar contra eso y solamente dicen, pues te quiero y ya. O sea, como no tengo que entender todo lo que haces ni todo lo que eres. Exacto, y ni te tienen que gustar todas las decisiones que tomo, ni a mí me tienen que gustar todas las cosas que dices o que haces también, ¿no? No, es súper valioso. Y mi mamá justo ayer estaba hablando con ella y justo llegamos a tocar esta parte en la que le dije, ma, pues es que no, o sea, no todo lo que yo hago, tú tienes que estar de acuerdo, ¿sabes? Y ni te tiene que gustar, pero yo tampoco te estoy pidiendo permiso ya, ¿sabes? O sea, ya soy una adulta. O sea, entonces creo que solo es respetar. Y mi mamá me dijo, yo sé, y yo sé, y me dijo, y yo sé, hija, también que a veces tú ves cosas que yo digo en entrevistas que no te parecen, yo también lo sé, ¿sabes? Claro. Pero creo que lo importante es que tú siempre sigas siendo tú, yo siempre siga siendo yo, y pues hasta le estamos dando un ejemplo a la gente allá afuerita. Claro. Pero una mamá y una hija que aunque sean distintas o piensen distinto en muchas cosas, se pueden amar y pueden tener una relación súper respetuosa, ¿no? Sí, porque hay diferentes formas de ser una mujer, una mamá, o sea, no tiene que ser todo lo mismo. Ok, bueno. ¿Y cómo entraste a las redes sociales? ¿Cómo fuiste? O sea, ¿cómo, qué día te levantaste y dijiste, pues me voy a grabar? ¿Cómo empezaste a disfrutar la moda, la ropa? ¿Te salvó esta parte de las redes, de volverte beauty blogger, beauty influencer? Que la neta me encanta el contenido de Moni, esto de verdad no es porque ella me haya pagado por promocionarla, este, realmente síganla, Moni Saldívar, ¿estás? Sí, en Instagram. Mónica Saldívar. Mónica Saldívar en sus redes, porque tiene contenido bien bonito y la neta sí me inspira. Yo a veces cuando no sé qué ponerme, me meto a ver los ruidos de la Moni y yo, ah, me encanta. Me encanta. Pero ¿cómo fue este acercamiento con las redes? ¿Cómo fue cuando dijiste, ah, la gente me está siguiendo, ¿qué está pasando? No, 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 cuéntame, ¿ese momento ese cambio en tu vida? Yo creo que, o sea, a mí siempre me había llamado la atención todas las generaciones que hubo de Internet, porque para mí se me hacía muy padre que personas que no tenían como un, como, no sé, como un acercamiento al espectáculo o a lo que fuera, pudieran proyectarse en una plataforma que era gratuita, que era para todos. O sea, entonces yo decía y vi generaciones de YouTube, de Vine, de todo, y yo decía. ¿A quién me digas? Ay, yo me acuerdo, no, yo en YouTube veía mucha gente extranjera O sea, como gringa y así que hacían como ¿Cómo llevar tu lonche a Estérico para ir a la escuela? O que hacían de que, es que yo soy una persona que ama las chingaderitas Entonces ellas hacían cosas así Y yo siempre como que fui siguiendo muchas generaciones de internet Y decía yo, ay, algún día yo Pero luego también como que me quedaba pensando Es que tal vez yo no tengo la vida que la gente quiere ver O sea, como Aún haciendo cosas en internet Siempre como las primeras generaciones eran como que gente Bien posicionadas, que no pasa nada Pues obviamente por morbo queremos estar ahí viendo Una vida de lujos o una vida, no sé, extranjera, lo que fuera Entonces como que yo decía, ay, no, yo no tengo la luz Yo no tengo el celular, yo no tengo esto Y una vez había un concurso como de una marca mexicana de belleza Que dijo que si hablabas en historias Y como que te interesaba todo esto Te podías ganar maquillaje Y yo dije, este es mi momento, me acuerdo que empecé ¿Te gustaba el maquillaje? Sí, obvio ¿A qué edad fue esto? No, yo creo que fue hace como unos 3, 4 años ¿Cuántos años tienes ahorita? 25, como los 21 No, sí fue como los 20, yo creo Ah, pues ya 5 añitos No, sí, como 5 años Ay, qué fuerte Ay, mi hermano Si luego uno dice, ay, fue hace 2 años Y voltea así Ay, no, ya son 5 Qué fuerte Pasó muy rápido Pasó muy rápido Pues yo nomás empecé como que a compartirme la vida del día Obviamente gente que era como conocida Me dejó de seguir Obviamente le di coincha a mil gente Me vale madre, o sea, la verdad Pero yo me la empecé a creer Y también me pasó Eso, me la empecé a creer, ¿no? Me la empecé a creer Y yo dije de que no me importa a dónde llegue esto Yo estaba estudiando merca y comunicación Y dije, esto puede ser un portafolio Para si un día yo voy y busco trabajo Claro Que esté expuesto a mi portafolio Entonces no me importa lo que piense la gente Yo ya había sanado muchas cosas Porque cuando eres una persona, pues, de la minoría O que ya, como que ya muchas cosas como externas te valen madre Bueno, al menos a mí Y ahora como, es como esas cosas de que Ya hubo inseguridades que a otra gente le puedan importar mucho Y ahora como, ah, una más O sea, no pasa nada A mí ya, no sé Sí, ya estás curtida en eso, ¿no? O sea, como que ya te la sabes Ya Dije, si ya dicen de que hay algo de mí Ya puedo que digan una cosa más Ya no me importa Pues sí, ya lo sé Tengo espejo, ¿no? Y obviamente la gente en Sonora es súper carrillera Entonces sí decían de que Ay, la que sé que influencer Y yo decía como no importa Y hubo gente muy linda O sea, gente que estuvo ahí La verdad es que yo tengo muy buenos amigos Que siempre me decían de que Ay, me encanta verte O sea, y gente que me dijo Sí, no me importa Y luego ya me acuerdo Que como que vas pasando De que los 5.000 seguidores Cuando antes era más de así Y te empiezas a seguir gente Y empiezas a conectar Y yo decía que eran como mis manas Mis hermanitas Entonces yo como que chismeaba con ellas Y empiezan a pasar cositas como Pues que ya llegan marcas A acercarte a ti O cosas que para mí Eran cosas muy raras Porque aparte yo en mi ciudad No había como este tipo de Como trabajo Allá es como alguien O sea, no sé Es que esto no se considera trabajo En mi ciudad O sea, como que era Era como la persona Que era conocida en la ciudad Es que yo siento que de hecho O sea, hace poco Se empezó a considerar un trabajo Servirlo en ser O sea, yo creo que De hecho a mí me encanta este tema De que ahora tenemos que poner Hashtag publicidad O hashtag opinión personal A mí me gusta mucho Porque ya le da incluso Más valor, ¿sabes? Y ya a mí antes me daba pena Subir mis colaboraciones Porque yo decía Siento que la gente va a pensar Que estoy aprovechándome de ellos O no sé, ¿sabes? Sí, yo también siento eso Si no, ahora es como A ver, es mi trabajo También, o sea Al final del día Yo también sé Y soy coherente De que si una marca No va con mi onda No le voy a decir que sí Claro También, ¿no? O sea, en una parte También nosotras Tenemos que decir Sí, pues tú sabes Con que sí Exacto Tú sabes Entonces al final Siento que es un trabajo Y que también está padre Que ya se le esté dando Un poquito más ese valor Pero antes Claro Era así de que Nos peluceaban Si de por sí Ser cantante O actriz Era peluceado Sí, claro El influencer Creador de contenido Creador de contenido más Pero es que al final de cuentas O sea, siento Que aunque no es un trabajo De dificultad Como otras profesiones Porque no le voy a decir profesión Es un trabajo fácil Es un trabajo privilegiado Pero es un trabajo Que requiere tiempo Y si tú estás invirtiendo Ese tiempo en ese trabajo Es tiempo que no le estás Invirtiendo a otra cosa Entonces, por ejemplo Así como vemos El entretenimiento De cualquier cosa Sea la tele Plataforma Lo que sea Es gente entreteniéndote Entonces es un tiempo Que están invirtiendo Y si no lo están invirtiendo En ti Tendrían que buscar Otra forma de ganar dinero Entonces Como Es algo complicado Yo sí diría Que no es fácil Hermana O sea, porque Editar Deja tú editar Preparar una comunidad Serle fiel a tu comunidad O sea O incluso las veces Que la cagas Porque somos seres humanos Y cuando La ansiedad A veces cuando Quieres subir a algo Pero lo piensas Tres veces O sea, sí también Es un trabajo Que tiene esta onda Mental también Muy fuerte Y que te estás Exponiendo Porque sí te estás Exponiendo Y a opiniones 24-7 La opinión es Todo el tiempo Todo el día ¿No? Sí Y yo también O sea, como que siento Que sí O sea, a mí se me dio así De repente yo no creía Que tenía una O sea, personas viéndome O personas así Porque yo seguía En mi casita De Infonavit Grabando en mi cuarto Me acuerdo que tenía Un celular Que me compró mi papá Usado Porque mi papá decía ¿Cómo voy a gastar eso En un iPhone? Literalmente O ¿Cómo voy a gastar eso En un celular? Más bien Entonces como que Y yo Se me había fregado la bocina Entonces tenía conectado Unos audífonos Y me grababa con una lamparita Y ahí me maquillaba Y todo eso Entonces ya Me la pasaba bien Y después Pasa que por pandemia Tuve que dejar la universidad Por causas mayores No fue mi decisión Que eso a veces La gente no lo entiende Que a veces uno no decide Ese tipo de cosas Totalmente Y son cosas de fuerza mayor Porque a veces como que dicen Ay dejó la escuela Para ser influencer De verdad que yo no hubiera Querido dejar la escuela O sea Era una escuela Bastante cara Hubo cosas que se salieron De nuestras manos Y dije Voy a probar Si me mudo a Ciudad de México A ver qué pasa Y pues tengo más del año aquí Y me ha ido bien O sea Gracias al universo A Dios O lo que sea Pero O sea He tratado de ser constante He tratado de pues Mantenerme Y si en dado caso Esto deja de ser un trabajo Para mí Buscaría alternativas O sea No pasa nada Me encanta la moda Me encanta la belleza Pero también me gusta mucho Que la gente conecte conmigo Porque Que platiquemos Que me conozcan Que sepan que pues Estoy ahí Hay cosas a veces Muy difíciles Que me cuentan Que yo a veces Me siento un poco preparada Para como También es una gran responsabilidad Es una gran responsabilidad Y a veces como temas Pues densos Que uno dice No manches No sé Si yo estoy jodida ¿Cómo te ayudo? O sea De que No sé cómo hacerle A ser Sí, yo traigo lo mío también ¿No? Porque justo también Ese tema Claro Creo que hace poquito Subiste unas historias En donde decías Como oigan No estoy bien He estado Hablándome feo O algo así Dijiste Sí Y es como fuerte Eso también Porque Pareciera que No se nos puede permitir A nosotras eso ¿No? O sea Como que a veces Yo digo Es que Imagínate Si yo soy la que Las inspiro O la que las inspiro A vestirse así O a ponerse esa falda O ese short Y así De repente un día Les muestro A mí sí me gusta Y hay gente Que a mí me dice Como no No te muestres llorando No te subas llorando A mí sí me gusta Porque creo que Es la realidad también De lo que somos Más allá De que nos Dediquemos a las redes Somos seres humanos También Y a mí sí me gusta Mucho enseñar esa parte Cuando sube ese tipo De videos reales Llorando Diciendo Oye tuve un día difícil Tengo comentarios Muy bonitos Pero la neta También todavía Tengo comentarios Que son como De ridícula O el típico ¿Quién se graba Llorando? ¿Sabes? Pero entonces ¿Cómo ha sido Este proceso Para ti De De esos días difíciles De esos días En donde a lo mejor También tienes una campaña Y es tu último día Para grabar Y te sientes De la cola Y sabes O sea Porque Es difícil Yo justo ahorita Tengo que grabar También Y es como Cuando no están Las ganas Cuando no está La motivación ¿Cómo le haces? Yo creo que me ha pasado Mucho que yo siempre Había sido una persona Muy alegre Y como que Siempre me decía La gente Ay eres muy sana Mentalmente Pero ahorita estoy pasando Por una crisis De los 25 Donde Ya sé que Tengo que preparar Mi futuro Que tengo que Ser responsable Con mi trabajo Que ya nadie me va a salvar Que ya no están Mis papás ahí O sea Que ellos ya se van O se están preocupándose Por sus demás hijos Que estoy sola No sola Sola Pero sola O sea Sola para mi vida Entonces me crea ansiedad Ay perdón No no O sea Me crea ansiedad Y yo ya como que Yo me rusaba A ir con un psicólogo Con un terapeuta Entonces ya tengo Yo dije Ya hermana O sea Si ya Lo necesitas Y ya llega un punto En tu vida Donde ya estás Convirtiéndote en una adulta Y ya te da ansiedad O sea Y ya A veces leer un mal comentario Te empieza a afectar Cuando antes no Porque pasa que A veces no te haces más fuerte A veces pasa que De repente te va la madre Pero de repente Ya te empieza a importar Y de repente A veces yo también Es como que leo Y digo Ay sí La concha de tu madre Pero hay otros días Que tocan ese punto Tocan esa fibra Que saben O sea Que no saben Pero le apinan Ahí donde justo Te duele más Y justo es ese día Que estás más hormonal Más sentimental Porque aparte mujeres Te estás autosaboteando Te estás comparando Porque también pasa mucho Que yo me comparo O sea como comparo mi contenido O cosas así Hay mucha gente En el internet ahorita O sea muchísima Obviamente las marcas Muchas veces Se van contra Los perfiles nuevos Que tal vez Están cobrando menos O cosas así Que es normal Y uno tiene que sacar Ya el 200% Porque si no Te van a dejar de elegir O cosas así Que obviamente Pues uno siempre Tiene que mejorar En cualquier trabajo Y siempre se tiene que actualizar Pero me da la ansiedad Y pues así grabo Trato de inspirarme ¿De qué? Del aire Y digo Pues tiene que salir Al final de cuentas O sea yo quiero seguir Trabajando de esto Porque es Es lo que yo quería De otra forma moderna Pero yo quería ser conductora Para tener un público Para hablarle a la gente Entonces yo tengo un público Y tengo gente Entonces mantenerlo para mí Y al final de cuentas Yo siento que cumplí mi sueño Y soy mi propia jefa Y digo lo que quiera Entonces está mejor para mí Pero o sea como que Pues digo Si o sea Si quiero estar aquí Si no Pues es dejar de echarle ganas Pero si quiero seguir Pues le tengo que echar ganas Porque pues Es un trabajo privilegiado Para personas que venimos De ciudades chiquitas Donde no hay tantas posibilidades De trabajo La verdad es que Haberme podido mudar Haber podido vivir de esto Porque para las personas Que creen que solo puedes vivir de esto Si eres una cuenta gigante En internet Pues no Hay muchas personas Y creadores chiquitos Que vivimos de esto Siendo chiquitos O sea y teniendo una comunidad Segmentada y chiquita Y funciona Entonces no piensen Que tienen que alcanzar Como los millones Y así Claro que no Pero si tienen que ser constantes Y querer mucho su comunidad Y valorarla Sí Y a veces también dejar Como que yo a veces digo Prefiero no hablar de este tema Que tal vez me pueda hacer crecer mucho Pero pueda yo expandir Mi comunidad de gente Que no necesito Totalmente Entonces o sea La fama Como cuando llegas a los fifas Sí O sea de que Puede ser contraproducente Yo para qué quiero Que me contaminen alrededor Porque una cosita Me va a contaminar todo Entonces yo prefiero Que se quede Así como está A veces digo De que así Que crezca lento Oye Moni Y siempre te hago esta pregunta Y la quiero hacer aquí Porque Creo que hay muchas mujeres Que Viven su vida Tapándose Que viven su vida Como comentabas antes Todo el tiempo Usando manga larga Para que no se vea El brazo gordo O mujeres gorditas Que nunca enseñan Su ombligo O nunca se han puesto Un traje de baño De dos partes O nunca se han puesto Un short Claro Y a mí Siempre te he dicho Que me inspiras mucho Porque Me encanta Que te vistes De formas distintas Y que te pones Crops Y que tú Si enseñas Tu ombligo Y que O sea Y yo sé que a lo mejor No debería de estar Como aplaudiéndote De esa parte ¿Sabes? Porque lo que queremos Es normalizarlo Claro Pero creo que me gusta Hablarlo Porque sé Que hay muchas mujeres Que no se atreven Sí Y ¿Qué consejo le darías A todas estas mujeres? Tú que a pesar De que tienes días buenos O días malos Con tu cuerpo Y contigo misma Lo haces ¿Sabes? Das ese paso Que ellas todavía No se atreven a dar Creo que el body positive O sea Se ha transformado En algo muy drástico Y en algo Que tiene que ser Todo o nada Y no funciona así O sea Para mí son procesos Entonces Si no te quieres poner Si hay 20 piezas De ropa Que te dan inseguridad O 20 prendas Empieza con una O sea No tienes que ponerte El crop top Con la manga Descubierta Con la espalda Mostrando tus rollitos De atrás Con short Y con chanclas O sea Como paso a paso Para mí ha sido difícil O sea Todavía hay cosas Que yo por ejemplo Mi mayor inseguridad Honestamente Y aquí Son la parte de atrás Tengo unos gorditos Entonces yo todavía Me cuesta muchísimo Usar cosas Que no tengan espalda Pero antes Mi mayor inseguridad Eran mis brazos Y aparte eso Entonces yo ya Mis brazos Ya los sané O sea Poco a poco Me fui poniendo Blusas sin manga Y me tomó Mis fotos Para aprender Mis proporciones Y ver Si alguien me tomaba Una foto Decir Ay me veo anchísima O sea Como esas veces Que te toman una foto Cuando traes una blusa Sin mangas Que es algo Que ya te da inseguridad Y te vuelve loca Pues yo como que Empecé a yo grabarme Yo aprenderme Las proporciones De mi cuerpo Yo aprender Como a verme Desde los ojos De los demás Porque si es muy real Eso Y creo que Ese es un tip Muy bueno Porque cuando Nos tomamos fotos Nosotros mismos En el espejo Ya le sabemos La pose Ya sabemos Meter la panza Ya sabemos Cuál es Nuestro lado De la cara Que más nos gusta Y ya sabemos O sea Automáticamente Sabemos cómo hacerle ¿No? Pero siempre pasa Que si es otro El que te toma la foto O alguien te graba Sin querer Ay no Me veo horrible Ay no Borra eso Ay no Avísame Yo no sabes Cuántas amigas tengo Que las grabo Y es como No 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 me grabes Y yo La dismorfia corporal Está cañona Entonces creo que Es un gran tip El grabarte Para normalizar Y que tu Tu mente Y tus ojitos También digan Como Pues es que así te ves Y no hay nada De malo en eso Y te vas acostumbrando También Y te vas acostumbrando O sea Yo acabo de ir a las estacas Con mis amigos Y este Creo que también Aprendes a A conocerte En plan Yo soy una mujer Que sube y bajo Mucho de peso Y yo sé En qué lugar Yo me siento cómoda Claro Que eso es de cada quien ¿No? Sí Pero también Cuando estoy en un poquito Subidita De donde me siento cómoda También justo aprendo A bueno Ahorita estoy así Voy a trabajar Para regresar a eso A donde me siento cómoda Pero como dices No hay prisa Entonces ahorita Me siento un poquito Arriba de De lo que a mí me gusta Me fui con mis amigos A las estacas Y me grabaron un video Saltando Pues ya yo caminando Así en traje de baño Mi cuerpo en movimiento Y aparte me grabaron De atrás Mi culo ahí Todo puesto Y la neta es que yo Amo a mis amigos Porque si te muestro el video Mis amigas Es de que Míralo más ese perro Y todavía le dicen al otro No te vayas a morder No sé qué Y todavía yo me nalgueo Así de Pero la neta Así cuando vi el video Dije A la madre Qué culote tengo Güey O sea Y sí lo dije Desde un lugar como de Estoy Estoy O sea Me pasé Me pasé Ajá ¿Sabes? Como de A la madre Si estoy otra vez Pues subidita ¿Sabes? Claro Y la celulitis Blablabla ¿No? Pero entonces fue también Como el ver el video El respirar profundo Y decir Estás bien también No pasa nada Mira como tus amigos Si no pasa nada Si quieres volver al otro lugar Exacto Pero de un camino ya no restrictivo Ya lento Decir como Ok ahorita estoy aquí O sea tampoco se pelea todo De quedarte siempre en el mismo cuerpo O no hacer cambios en tu vida O sea no El punto es hacerlos desde un lugar Distinto al que los hacías antes O sea Yo llevo un proceso De cuidarme de alimentación Y obviamente ha habido efectos secundarios Que no voy a decir Ay no me gusta verme así O sea claro que me gusta Porque sé que aparte Como mucho mejor Que aparte como las cantidades correctas Y ha sido un proceso lento Porque ha sido sano Y ha sido a mi tiempo No ha sido un proceso grandísimo Pero yo tengo Yo sé ya Cuál sería mi peso ideal En cuanto a mis caderas En cuanto a mi genética En cuanto a todo Y he tardado en llegar Porque cuando me siento ansiosa Paro Y digo que nos vamos a mantener Para estar bien conmigo misma Y no empezar a restringirme O sentirme culpable O que vengan todas las cosas del pasado Entonces yo he perdido como no sé Unos 20 kilos por ejemplo De cuando me mudé acá Porque obviamente pues ya no como en mi casa Me cocino yo Yo controlo lo que como Etcétera Muchas cosas que influyen en la vida Y eso es lo que hay que entender Que nuestro cuerpo cambia Conforme nuestra vida cambia Entonces ¿Cómo le vas a decir a una persona Que tiene un trabajo Con un horario de la chingada Con un horario de la chingada Y aparte un salario Que no le permite Contratar a alguien Para que le cocine O comprar el súper más saludable Orgánico o gluten free De la chingada O sea ¿Cómo le vas a decir De que ay Esta subida de peso Pues es que su vida No se lo está permitiendo Y puede que con un sacrificio Se pueda lograr Pero necesita O sea Mentalizarse Y llevar un proceso mental Para llegar a ese punto De decir A ver ¿Qué voy a hacer? Si esa es mi prioridad Llegar a ese punto Donde me siento mejor Si tú dices Ah estoy subidita Pero ok No me va a impedir Hacer nada ahorita Pero ya voy a como ver Que yo ya sé Que tengo que hacer Con mi cuerpo Para volver al estado En el que estoy Pero tal vez ahorita Mi vida no me está Permitiendo hacer eso Y está bien O sea Y está cañón Porque luego El exterior te señala a ti Te culpa a ti Y eres tú Y si estás así Es porque tú quieres Y si no Entonces voy al gimnasio Y no sé qué ¿En qué momento? O sea Si tengo un trabajo De la chingada Que desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche Llego a mi casa podrida Lo que menos quiero es cocinar Una mujer con una enfermedad Ajá Exacto Con la tiroides Ovario poliquístico Exacto Las hormonas Sobre todo nosotros Que las hormonas Es una cosa Yo tengo justo el pinche Ovario poliquístico Y es La neta sí O sea Es difícil Es difícil Es difícil Porque además O sea Cada vez que nos baja Nos entra Tenemos este ciclo ¿No? Como de que Nos va a bajar Y entonces Tenemos de que Los antojos Y la chingada Y nos sentimos gordas Y obesas Y todas inflamadas Porque nos inflamamos Porque nuestro Este útero Y crece así gigante Y entonces después Te deja de bajar Te desinflamas Te sientes la más diosa La más arrecha La más acá Y otra vez el mismo Entonces Cada mes Nuestro círculo Es así O sea Sentirnos De la chingada Todas así gigantes Y después ya otra vez Sentirnos bien Yo por lo menos Sí Sí Me doy cuenta De que es así Para mí O sea De que sí tengo Ese círculo Con respecto A la menstruación Pero La neta Sí está cañón Que la gente Te juzga a ti O te diga a ti Como Como que tú No estás haciendo nada Cuando como dices Tú no sabes Cuáles son mis circunstancias Tú no sabes Cuáles son mis tiempos El otro día Había un meme Que nunca me había Sentido tan identificada Decía Nunca pensé Que lo más difícil De la vida adulta Era Saber qué hacerme De comer Ay no amigos Es que de verdad O sea Uno por eso Termina comiendo Siempre lo mismo Arroz, pollo O arroz y atún Y verdura O sea Terminas comiendo Lo mismo Porque neta Sí es como de Güey O sea Mi cerebro Ya está pensando En mi trabajo En mi nananana Como para todavía Ver qué me voy a poner A comer Claro O por eso También terminas Pidiendo el rapi O el ta 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 O el servicio No voy a decir marcas Porque patrocín En mi bebés Claro Terminas pidiendo El delivery Por celular Entonces Pues sí está cañón Porque creo que Sí va muchísimo Más allá De De lo que O sea De uno mismo Incluso A veces Claro O sea Y ese es mi consejo Mi consejo Es permítete vivir Cada momento En lo que es Las circunstancias De tu vida Y que no te impidan Ser Que no te impidan Vestir Que no te impidan Que no te impidan Vivir O sea Usar lo que sea Si tú dices No me gusta Cómo se ve mi cuerpo En este momento Pero vamos a la praia Y me quiero poner Un traje de baño Póntelo O sea Aprende a mirarte En las diferentes etapas En las que tu cuerpo Va a vivir Así como una mujer embarazada Imagínate los issues De ver su cuerpo cambiar De formas que no controla Y que no es su culpa Y aún así las culpan Que eso es lo que Me vuela la cabeza Cómo culpan a una mujer embarazada No pues es que Si yo pude Después del embarazo Ponerme súper fit Tú también puedes Y yo hermano Cada cuerpo es distinto Y circunstancias Y economía Y tiempo O sea Si tú dices A alguien que te cuida El chamaco Pues qué padre Pero qué va a hacer La otra persona Claro O sea Hay miles de circunstancias En la vida Y yo creo que El no juzgar El proceso Del cuerpo de las demás Debería de ser una ley O sea Tanto si está subiendo de peso Como si está bajando Como si lo que sea O sea Tú no sabes por qué razón Tú no sabes qué pasó Y sabemos que El camino del amor propio Claro No lo hace mucha gente Porque es difícil Porque es muy difícil Es muy difícil Es lo más difícil Es enfrentarte A todos tus demonios Pero tú ¿Qué podrías decir Que en este camino De soltar De atreverte Que el otro día Justo una amiga me dijo Pero ¿Por qué atrevernos? No debería ser Atrevernos Debería ser simplemente Hacerlo Y ya ¿No? Pues sí Pero ahorita No es tan fácil Decir que no es atreverse Cuando cuando lo haces Te van a estar mirando Y juzgando Claro O sea Si no lo haces Y estás guardadita Como que no importa Pero si hacerlo Entiendes ¿No? Ya está Dices Ay este güey Es una persona Que ni se ha encontrado Ni sabe qué pedo Con la vida Y pues ya No le das esa importancia Pero tú Moni ¿Cuáles dices Que son Las cosas que más Las cosas más positivas Y las cosas más negativas De camino del amor propio Para ti? Yo creo que La cosa más negativa Para mí Es dar explicaciones De lo que pasa Con mi cuerpo Todo el tiempo O sea Yo sé que debería ser natural Entiendo que tenemos Una posición Donde influimos En las personas Influimos en Si estás hablando Yo por eso Me daba mucho miedo Autodenominarme Como activista Body positive O anti gordofobia Porque tienes la responsabilidad Porque tenía una responsabilidad Muy grande Y yo entiendo Que al tener una plataforma La tienes Pero a veces quisiera ser Solo una persona Que habla de moda O a veces quisiera ser Una persona Que se viste como le gusta Y se maquilla Y no ser la persona gorda Que se viste O sea De tal forma ¿Sabes? No porque tenga miedo De representarlas No Sino porque tengo miedo De tener esa responsabilidad De que tengo que ser mejor Que los demás Cuando mis batallas Son las mismas O peores Porque al contrario Yo estoy recibiendo Cada comentario pequeñito De cualquier cosa Y creo que ya los comentarios Como que de mi cuerpo No me afectan Pero O sea Como de mi cuerpo gordo Ya no Porque mi comunidad Hasta eso Que cuando no llega Al lado FIFA Es muy femenino Y muy de estas personas Que están en la misma etapa Que yo Me afecta mucho Cuando tengo que justificar Si cuido mi alimentación O que tengo que justificar O sea Como si solo hubiera Una forma de hacerlo Cuando yo estoy intentando Encontrar otras formas Yo también tengo Ansiedad a veces Y tengo culpa Cuando como ciertas cosas O sea No he sanado todo No puedo decir Que he sanado todo En mi vida Y siento que tener Que dar justificaciones Sobre lo que pasa Con mi cuerpo Y con mi vida En general Es lo que a veces Me causa más conflicto Que puedo entender Que pues si yo decidí Exponerme a veces No está justificado Pero pues que va a pasar Que me lo pregunten O que me lo cuestionen Y creo que la mejor Y creo que la mejor cosa Es también Darme cuenta Que muchas de las cosas Que antes me importaban Ya las he sanado O sea En este camino O sea Como justificándome Y hablando de ciertos temas Y así Son cosas que ya O sea Que ya he sanado Hace mucho Yo ya sé Que soy una persona grande O sea Ya no me importa Ser la gorda del grupo Ya no me importa Que me digan Ah es la que es gorda No me importa O sea Esas cosas antes Me hubieran afectado muchísimo La palabra gorda La palabra gorda Me hubiera afectado mucho Que como que No llegar a espacios Por mi cuerpo Pero yo ya sé Que va a haber espacios Que para muchas personas Va a ser más difícil llegar Independientemente De si es una persona gorda Es una persona morena O es una persona De tal forma Y que ni modo Así está el sistema De la chingada O lo que sea Pero Ya aprendí Que Que pues va a pasar Entonces Hay muchas cosas Que me han dejado de importar O sea Creo que cuando más me importa El hate Es cuando critican Quién soy Y si O sea Me afecta más Cuando critican Que he perdido mi humildad O que ya no soy la misma de antes Tus valores O mis valores Porque es algo Que yo sí quiero mantener Y obviamente No tengo que justificar Que cambio Que crezco Que ya no soy una niña O que cometes errores Y que claro Que a veces puedes Cagarla diciendo algo Exacto Y puedo herir a alguien Y lo siento muchísimo O sea Y quisiera yo empatizar con todos Pero Sí estoy en una posición de privilegio Siempre vamos a estar En posiciones de privilegio En cuanto a otras personas Siempre va a haber personas Que van a estar Menos privilegadas Privilegiadas que uno O sea Desde el momento Que a mí me critican Y dicen Cualquier cosa que yo diga Lo hablo desde el privilegio Pero al mismo tiempo Hay personas que están Más arriba que nosotras Hermana Yo siempre lo he dicho Si tú vas por la vida Nomás viendo arriba A quién le va mejor que tú Quién está con más números que tú O quién ya está En un privilegio ¿Qué punto? Yo empecé en las redes sociales Porque a mí me gusta cantar Hermana Y yo me subí Subí videos a YouTube Cantando haciendo covers Porque yo quiero cantar Y me gustaba Y me subí Y así me empezó a ir bien en YouTube Y así empecé mi canal de YouTube Y de ahí empecé en Instagram A hacer lo mismo Y va a haber gente Mucho más privilegiada Pero yo no dije 2024 quiero ser La influencer Y la niña que hable Yo jamás dije eso La vida me llevó por ese camino Entonces también La gente a veces Es como cuando me preguntan Ay, ¿y a ti que te encanta Dar este mensaje? No sé qué ¿Cómo le haces? Y yo Pues es que no es como que Perdón Pero qué No es como que Me levanto un día Y digo Hoy voy a dar esta plática Motivacional Soy yo Simplemente Y ya Y hablo lo que opino Y a veces que en un mes Voy a pensar algo diferente Y hablo lo que opino Y hablo lo que pienso Y hablo lo que pienso Pero sí O sea, como que Justo sí Pero hay cosas que ya Te dejan de importar Y hablando específicamente De mi trabajo Si hay alguien que lo quiera hacer Ahí está O sea, si tienen un celular Y me están viendo desde TikTok Ustedes también lo pueden hacer O sea, créanme que Que yo también quiero crecer Claro que si Quiero Quiero tener una buena vida Sí Quiero tener un departamento Claro Quiero tener dinero Sí Sí, siempre he sido ambiciosa Siempre lo he querido Claro Y quiero que todo el mundo Quiera mejorar Claro Que para unos va a ser más fácil Que para otros totalmente Pero si tú En esa posición O sea, a veces siento Que mucha gente me habla Como juzgando mi privilegio Que también están en un privilegio Porque si tú me estás viendo Con internet Desde tu casita Desde todo Todos en algún punto Tenemos muchos privilegios Y no nos damos cuenta Y a veces yo Y a veces yo les digo Claro Que por ejemplo Hay muchas cosas Que pasan detrás de No sé De los medios O de las redes sociales Que siendo como Yo una persona gorda Por tener números Se me pueda resultar Más fácil Que a otra persona gorda Claro Entonces Pero hay veces Que yo no sé Si no me lo cuentan Y me lo pueden contar Y yo entender como Ok, es que tal vez tú Si encuentras ropa Porque pues todo Te lo mandan de internet Pero yo si voy a la plaza Y yo Ah, ok Entonces voy a la plaza A ver cómo te sientes tú Y ya Pues son cosas De intentar empatizar Porque yo también fui esa niña Que no encontraba ropa Cuando iba una 15 Yo también O sea, sí A veces se nos olvida Porque vamos creciendo Y nos vamos aislando De diferentes contextos Que se nos olvida Lo difícil que es Para otras personas Entiendo totalmente Y no los pueden recordar Pero tampoco podemos Estar por la vida Pensando en el otro Y tampoco podemos bajarnos Y tampoco podemos bajarnos Y además yo Más allá de que A mí me gusta tener Una buena vida O me gustan los lujos Yo creo que es El ritmo de la vida La ley de la vida O sea, para mí Yo mientras más Me he atrevido al cambio Mientras más le he dicho Este, chinga tu madre al miedo Y mientras más me He dicho sí A hacer cosas Que me saquen De mi zona de confort Y he dicho que sí Con mucho miedo, hermana De verdad O sea, he dicho que sí Diciendo O sea, no sé qué va a pasar Pero quiero el cambio Necesito el cambio Para crecer Entonces es parte de la vida Y yo lo he hecho Desde que me independicé Y empecé en un depita Con mi hermano Pagando cuatro mil pesos Y de ahí nos pasamos A pagar siete mil Y de ahí te pasas A pagar diez Y de ahí te pasas A pagar Y entonces es ir creciendo Y así como vas creciendo En tu depa Vas creciendo tú Como persona O sea, para mí Más allá de Que si soy ambiciosa O no Ya hay quien sabe Lo que sí necesita Lo que no se necesita Para vivir Pero para crecer Y para ser una mejor persona Tienes que avanzar Tienes que avanzar No te puedes quedar En el mismo lugar Al menos yo no podría Yo creo que me muero Si me quedo estancada Yo también Cuando me siento estancada Que me pasó estos meses Me empezó a dar una ansiedad De que ya no estoy subiendo Y yo así Y yo pues así crecí Mi papá es una persona Súper trabajadora O sea, mi papá Es la persona más trabajadora Que yo conozco Que jamás O sea, de las veces Que a él le han dicho Ya no hay trabajo de esto Él sale Y busca gente Que esté haciendo Lo que él se dedica Y llega y dice Yo soy tal Me presento Esto es lo que yo puedo hacer Si gustan mis servicios Aunque esas personas Ya no necesitan a un empleado más Mi papá va y se presenta Mi papá ha trabajado solo Entonces es muy trabajador ¿Cómo yo no voy a aspirar A querer avanzar en la vida Si he visto el trabajo Todos los días en mi casa Así hemos tenido No hemos tenido Mi papá se ha arriesgado A veces de que Ah, voy a comprar un dompe No vamos a comer en un mes Y ahí estábamos Y mi papá con su dompe Y nosotros Bueno Pero después ese dompe Es como un tráiler Pero con una caja Como más chiquita Para arena Y cosas así Ah, ok, ok Y yo Pero es una como Cabina de tráiler Más chiquita Y yo Cosas de construcción Sí, sí, sí Tú un dompe y yo Pero después por arriesgarse Tenía más trabajo Porque ya tenía una forma Más de ganar Entonces siento que Obviamente todo depende De dónde te críes Claro que no lo controlamos Pero pues nos gusta trabajar Porque hemos visto A nuestros papás Trabajar toda la vida Y también siento que Sí Esa emoción, ¿no? De cuando estás estancado Yo creo Fervientemente Que muchas personas Que todas las personas Lo sienten Pero cuando no se atreven Por eso hay tantas personas Con tanto rencor Con tanto odio dentro Sí Porque son personas Que están estancadas Y que su cuerpo Su mente y su alma Les está diciendo Sal de aquí Estás estancado No estás avanzando Lo mismo que nosotras Sentimos Y da miedo Claro que da miedo Yo no estoy No tengo el seguro Y alguien que tiene un salario Sí tiene Así que si yo me enfermo Yo tampoco O sea, unas por otras Pues obviamente Que son cosas que uno dice Que puedes saber De dónde saco O no nos vamos a jubilar, mana No nos vamos a jubilar No, entonces Y yo ahorrando para el doctor Y el abogado Y el otro Y la maestra Si se jubilan Claro Entonces también Como dices Privilegios Pues sí, bebé Unos por otros A lo mejor tú ahorita no Pero al rato Y también tener un trabajo independiente Es saber que a veces hay A veces no Te organizas Tienes No te organizas No tienes Exacto O sea, son pros y contras Y creo que cada quien decide Cómo llevar su vida Y obviamente Sí hay gente que la tiene más fácil Siempre va a pasar Pero Para todos ahí Con el tema Perdón, hermana ¿Qué hace? No O sea, yo siento que Muchas veces Sí le O sea, sí Creen en ellos Y si se trata de confianza Y si se trata de creérsela Muchas veces Llegan mucho más lejos De lo que creen Sí, como dices Tu papá era como A ver, yo sé lo que puedo hacer Y yo voy y me vendo Y sé lo que puedo hacer Ajá, pues de que yo sé Y yo también es como A ver Si me van a dar un trabajo Es como a ver Claro Yo sé hacer Yo sé ser polémica Pues había un TikTok Un meme que decía Date cuenta que siempre va a haber gente Mucho menos preparada que tú Obteniendo los puestos Que tú no obtienes Pero porque se le están creyendo Totalmente Y entras a una empresa Y muchas veces tú dices Listo, está aquí Pero si yo sé mal Pero él se la creyó Él está ahí Él va ahí todos los días Y se cree O sea, y aunque tú Estás más preparado Mientras tú no exijas Y no crezcas O sea, y no creas Y no pongas límites Exacto En el trabajo Pues siempre te lo va a ganar Alguien que sí se la cree Siempre Totalmente Al menos en este país Sí Y en cuanto a las mujeres Y este tema como de competencia Entre mujeres Justo ayer Subí unas historias A mi Instagram De A mi cuñada La comparan mucho Con Manelic ¿No? Entonces Ayer me Pues yo a veces No hablo Y a veces sí Porque también Todo el mundo nos dice No hagas caso No contestes Ay no mijo A veces necesita Una también contestar Porque si no me enfermo Se me queda todo La clave Y no A ver yo también Tengo derecho A decir lo que pienso Y no estoy faltando Le respeto a nadie Y no estoy hablando mal De nadie Claro Pero se me hace tan absurdo Que nos sigan comparando Entre mujeres ¿Sabes por qué La estaban molestando? ¿Por qué? Porque Manelic Se puso un moñito un día Si se hizo media cola un día En un programa Y al día siguiente Mi cuñada también Se puso un moñito Sí Es la época coquet O sea La era coquet Yo tengo un suete lleno de moñitos O sea Tú me vas a decir Que vas a comparar A dos mujeres Solo porque las dos Se pusieron extensiones Y un moño en la cabeza Es que siento que El sistema nos obliga A compararnos todo el tiempo ¿Por qué? Porque les conviene Les conviene Que nos miremos Entre nosotras ¿Desde dónde crees que viene? O sea ¿Cuándo ese sistema? Desde el momento En que terminan peleadas Las amantes Y el esposo queda librado O sea Desde el momento ¿Qué fuerte el mundo? Las mujeres O sea Es más fácil Criticarnos Por cómo nos vemos Cómo criamos Cómo todo Con tal de que el sistema Nos mantenga ahí Y no miremos Hacia el otro lado Claro Y el novio siempre Es ver cómo era la ex Compararte con la ex O comparar a la nueva novia Con la vieja novia Pero y el vato ahí Ahí no más existe Entonces O sea Siento que el sistema Nos obliga a compararnos Porque es más fácil Controlarnos O sea Es más fácil Que nos estemos Mirando entre sí Y no digo que quieras A todas las mujeres Claro que no Cero O sea Si una mujer te lastima Tienes derecho A no ser sorora Con esa mujer Hay mujeres malas Hay mujeres malas Hay personas malas O sea No se trata de Ay todo es bueno Todo es malo No Porque también siento Que se ha vuelto Una lucha de que Ay ven Si se critican entre ustedes Ven Si se atacan entre ustedes Nosotros no somos el problema Y yo Pero O sea ¿Quién está detrás De todo el sistema? Y a veces Sé que hay formas En las que podemos Como mejorar Pero también hay muchas generaciones Que ya van para afuera O sea Las generaciones que están en internet Las que están en Facebook Las que están en todo Que están ahí de que Ay no Más van a una mujer Con el hecho de que yo veo un TikTok De dos mujeres Que son amigas X en la vida Bailando Y en los comentarios Es pura comparación Pero ¿Quién les dijo Que las tenían que comparar? O sea Están bailando De que ella si tiene un cuerpazo La otra se ve corriente Operada Y que no sé qué Ay ella si está en algún Y la otra está flaca Y yo Están bailando O sea De que ¿Quién te dijo Que era necesario Comparar a dos amigas Que cero tenían pedos Que cero habían notado Esas cosas entre ellas De que una era mejor que otra O sea Aparte Cosas físicas Que valen madre Pero o sea Estamos muy acostumbrados A ese tipo de cosas De que Para yo ser buena Tengo que ser mejor que otra O sea Otra tiene que estar debajo Para yo ser guapa Tengo que ser más guapa que ella O sea Como cosas así Que realmente Y lo más callón es que Si no lo sabes manejar Llega A mí en algún momento A ver O sea Imagínate Me comparan con mi mamá Y a mí siempre La onda es como ¿Cómo la mamá Tiene un cuerpo tan lindo? Y ella no Yo viendo los videos De la Lucerito De su hija ¿Cómo? O sea ¿Le tiran? Sí Yo amo a Lucerito A la hija La mola Aparte tiene un carácter Y tiene una energía Y me caga Que ella está cantando Y canta excelente Y hasta me dan ganas de llorar Porque todos los comentarios Dicen de que Ay Si ella bajara de peso Cumpliera con todas las expectativas Se nota que sacó Los genes de sus papás De su papá Y no de su mamá ¿No? Y yo dije Qué presión Qué presión Ser la hija de alguien Qué presión Que estén esperando O sea ¿Por? Y qué temple Y qué chingona Ella que nunca Le ha dado bola a eso Y que Ella se ríe Y es ella Y se sube Y Lucerito Si ves esto Te queremos mucho Yo también estoy muy fan Queremos ser tus amigas Yo quiero ser Quiero cantar contigo O que me enseñes a cantar Mejor dicho Está increíble Está cañón esa mujer Su energía Sí, claro Que no te pasa que a veces tú Ya no piensas en cosas Que te das cuenta Que la gente sí Y es como ¿Por qué se fijan en eso? Por ejemplo Y también pasa con los hombres Y voy a poner a mi hermano De ejemplo Claro Fue la boda De nuestro hermano mayor Sí Y mi hermanito decidió Ponerse una falda Una falda larga Con una camisa blanca La neta se veía padrísimo Y ese día nadie Le dio bola a la falda Cuando lo veían Era como No manches tu outfit Está padrísimo Y así Y cuando salieron las fotos En redes y así Bueno Era de lo único Que se hablaba hermana Claro Aparte como yo era El niño dios Entonces ya decían De que el niño dios Y la monja O así Cosas así O sea es que Pues ya luego Aprendes a reírte también Porque la gente también La gente también Pues sí A veces sí La neta se rifan Y pues ya te da risa Pero justo es como ¿Por qué se fijan en tonterías? ¿A ustedes qué les importa Si mi hermano Se está refrescando Los wewewees con la falda Y dice Qué comodidad ¿Qué es esto? Lo quiero seguir usando Mi hermano Estuvo toda la voz Enseñando los boxers Así porque fue más feliz Así de que A partir ropa Y además se atrevió Se atrevió Y siento que eso también Es lo que a la gente Le cala el culo Perdón que lo diga Sí pero es la verdad O sea que se atrevió A ponerse una falda Y se disfrutó Y lo presumió Y además Deja tú eso O sea con una novia También al lado Hermosa Y los dos sintiéndose Cuando les han tirado El hate más grande De la vida O sea para mí Mi hermano y mi cuñada Son un ejemplo wey Porque neta Les han tirado el hate más Feo De los más feos Que he visto wey Y siguen juntos Y se aman Y son como el motor El uno del otro Claro Y sabes como que se apoyan En ese aspecto Pero si Si está cañón Como nos comparan A mí te digo Con mi mamá Me comparan todo el tiempo Y Y sí creo que Que no La gente no No se da cuenta De lo que está Ocasionando Y que solamente Está tirando Su mierda ¿Sabes? Es que siento que Porque creen que su opinión Es importante Porque creen que tienen Que dar opinión de todo O sea como yo me pongo Un outfit Yo no estoy diciendo ¿Qué opinan? Y me dicen Ah yo me lo pondría diferente Y yo pues ponte lo diferente O sea de que no pasa nada Entonces porque creemos que Pero es que a veces También cuando has estado detrás Tal vez La gente Como que Estando detrás de un celular Se les hace muy fácil Comentar sobre cualquier cosa Y en realidad Creo que no entiende La magnitud de muchas cosas Porque a veces Cuando le responden Dicen Ah yo no lo dije Con esa intención O sea ya uno Es la atacada pues Pero No sé Siento que es como Las viejas generaciones Que esa abuelita Que tenía la necesidad De hacerte el comentario O la tía Porque ellos creían Que su opinión Era importante Y la iba a tomar en cuenta O no sé O el famoso No escuchas para entender Escuchas para contestar ¿No? Claro Justo ayer que te digo Que subí estas historias Yo nunca mencioné Yo nunca mencioné a Mane Porque mi tirada No es mencionar a Manelik Mi tirada simplemente Es dejar el mensaje De que nos dejemos De comparar entre mujeres Es un pinche moño También Pero hubo Pero hubo Un pinche moño Hubo una seguidora Que me puso Pues es que tú también Estás hablando mal De Manelik No sé qué Y la neta le contesté Y le dije Yo en ningún momento Estuve Estoy hablando mal De Manelik Y te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Mane Ha hablado mal De mi hermano De la persona Que yo más amo En este mundo De las personas O sea Yo doy la vida Por mi familia Y me vale Madres lo que diga la gente Y ni así Le he faltado el respeto Y he hablado mal de ella Esa es la diferencia ¿No? Porque no tengo necesidad Porque yo sé Quién es mi hermano Y a mí Lo que diga cualquier persona Me va a cambiar Exacto Exacto El punto no era hablar de ella El punto era ¿Por qué sigue siendo importante Que dos mujeres Se peinen igual? Si el día de mañana A ver por Dios Todas nos ponemos la ropa De las tiendas Que compramos Y todas tenemos lo mismo Y todo lo que está a la moda Nos gusta tenerlo Todas Todas tenemos los aretes Que traes tú Estos de gota Que se hicieron Súper virales Todas nos hacemos Los mismos peinaditos ¿Sabes? Todas tenemos Muchos tatuajes parecidos Yo también tengo uno así Con flores en la cabeza Y yo dije Si yo puedo ser Una inspiración para ti ¿Qué mejor? Yo jamás te voy a hacer Sentir menos Porque me copies algo O porque veas algo en mí Que quieres probar en ti Al contrario Yo lo que busco Es que muchas más mujeres Se sientan empoderadas Como yo Entonces ¿Por qué sigue Siendo importante Lo que no lo es? Es que no Es que ya son cosas que A la vez siento que Hay mucha libertad ahorita Y sí hemos avanzado En muchas cosas Pero siento que también Estamos retrasados En muchas otras O sea Hay opinión O sea Como hay Como se dice Libertad de expresión Pero que tanta Hasta qué punto Exacto Si no opinas Igual que la mayoría Es libertad de expresión Si opinas distinto Y la gente no está de acuerdo Y mientras no salga alguien Decir que si estás de acuerdo No es válida tu opinión O sea Como que estamos muy En la Encasillados En ser igualitos O sea Ser igualitos Pero a la vez Querer ser únicos Pero a la vez No sé O sea Como que siento Que es muy complejo El mundo del internet Y hay veces Que por salud O sea Yo siento que Va a llegar un punto Donde deberíamos De desconectarnos Un poco también Porque todo lo vemos A través de De una pantalla O sea Se nos hace fácil comentar Se nos hace fácil comparar Y como obviamente Lo que vemos en internet Es visual Comparamos lo visual No conocemos realmente A las personas A las que seguimos Por más de que yo me pueda mostrar Estoy mostrando una parte de mí Pero hay muchas otras cosas Que me guardo para mí Entonces Porque creemos Que conocemos A la gente que vemos Porque creemos Que lo que nos ponen En televisión No está Como que puesto ahí Para que creamos Exactamente lo que ellos quieren O sea Porque Sí Somos títeres Somos títeres Y hasta Y hay los O sea Yo siempre he dicho La gente es como robots Pues Sales a la calle Y van a su trabajo Van a su casa Y vas pegada en el celular Y ahí te vas matando Y o sea Y es como Voltea Voltea arriba Siente el aire Y si sales a un hotel Te das cuenta Que tres morros En la calle Traen un pinche moño A la cabeza también O sea ¿Sabes? Es como que Estamos ahí tan metidos En no sé Como una persona Te cae bien en un segundo Y al día siguiente La cancelan Y ya te cae súper mal O sea Como me impresiona muchísimo Que todo sea tan radical Que falta de criterio propio ¿No? Exacto O en ese momento Que la cancelan Sí, yo también pensaba eso Pero si a un día anterior La amabas La amabas Totalmente O sea No sé Como que todo se me hace No te creo O sea Como Sí Como creo en tu En tu palabra La desvalidaste Porque Entonces solamente Eres un borreguito Más de la sociedad Y si en un momento O sea Después O en un momento O sea Posteriormente Sale otra nota O otro comunicado O dice otra cosa Y ya la vas a amar de nuevo Y luego la vas a odiar O sea Todo es muy tóxico Y vivimos en una vida O sea Estamos viviendo a través De un mundo digital Muy tóxico Que a veces No vivan a través de eso O sea Por más de que sea nuestro trabajo Por más de que consuman Solo internet No vivan a través De solamente La gente que conocen En internet La gente que siga No idealicen a nadie No No idealicen a nadie De verdad No me idealicen a mí No me idealicen a nadie Los puedo O sea Decepcionar Así como yo me decepciono A mí misma Los puedo decepcionar Me da tanto miedo O sea Como de verdad O sea Obviamente No voy a justificar De que voy a ser una culera Porque no O sea Pero cometo errores Así bien gachos También como cualquier persona O sea No idealicen a nadie Yo no conozco a nadie De internet Hasta que no lo conozco Realmente Y aún así O sea Aún así A veces siento Que no conozco a mis papás A veces hasta tu pareja Sientes que obviamente Hay gente O sea Que tienes enseguida Y aún así Puedes no conocer Partes de ellos Entonces Porque creemos Que en internet Todo Solo Porque Los dimos Un segundo Para que te cayera bien Y ya Te cae súper bien Y ya porque te cae bien Todos los que le caen mal Los odias también Y ahí vas Y los atacas Y eres un borreguito Y ni siquiera conoces A las otras personas Entonces no sé Siento que Hay que como que soltar Y no O sea Ser tan aprensivos A veces es solo entretenimiento A veces es solo gente A veces es solamente Para sacarte de De justo De tu vida Motivarte Claro que hablamos De temas importantes No le quito validez Pero sí digo Hay veces que va a haber Mucho contenido Que va a ser Para diferentes ramas A veces que No se tome Nada personal Ni idealicen A la gente De ningún lado Ni a la que tienen cerca Ni a la del internet ¿Cómo vamos a seguir? 50 y 100 menos ¿Ya no? 5 más Sí Bueno Último tema Yo sé que tienes Novio Sí ¿Cómo ha sido para ti Siendo una mujer gordita El amor? O sea Yo sé que ahorita Estás feliz Y me encanta Pero yo sé que No siempre ha sido así También Entonces ¿Cómo ha sido Sí El amor La conexión El que te guste Un hombre Sí ¿No? O sea ¿Tú cómo viviste Ese proceso? Yo creo que nunca Me sentí como una mujer gorda Entrando en una relación Me sentí como una mujer Hasta que la gente Me recordó De que Ay ¿Cómo te sientes Siendo gorda En una relación? Y dije yo Pues como una mujer O sea Estoy muy consciente De que Estoy en una posición En donde he sanado Muchísimas cosas Y que yo sabía Que cuando llegara Alguien a mi vida Pues era para No destruir Todo lo que yo Ya había construido O sea que Me costó mucho Qué bonito eso O sea me costó mucho Construir la confianza Que tengo en mí Mi independencia Independientemente De que esté junto a alguien Y queramos construir Algo juntos Yo sé que Tengo mis planes personales Y él tiene sus planes Y tenemos los planes juntos Entonces siento que Yo nunca O sea como lo consideré Obviamente que Mi pareja Es una persona Que está súper alejada De las redes sociales Y yo no lo quise Compartir públicamente Porque quería Que fuera nuestro Entonces Quería que fuera nuestro Y él me dijo Que pues si yo lo quería Como compartir Él estaba dispuesto Aunque no le gustara Este mundo Pero yo dije Yo no quiero opiniones Ajenas en algo Que tiene que ser de dos Porque siento que Obviamente es respetable Si alguien quiere compartir Pero pues yo no voy a controlar Que van a estar como Observando Criticando y así Y aunque yo lo publicara Y aunque yo dijera Él es mío Eso no va a importar Que pase algo O sea eso no va a importar Que alguien respete más Mi relación O no O que él no vaya a cometer O sea O vaya a cometer un error O yo O sea no va a impedir nada Entonces decidí guardarlo Para mí Creo que ha sido muy válido Porque tengo una gran pareja La verdad es que tengo Una pareja que jamás Me ha hecho sentir Insegura sobre nada O sea yo le puedo compartir Mis inseguridades Y él solo me escucha Y respeta mi proceso Y dice Si quieres O sea hacer algo Hazlo Si no Porque sabe que no Que no es válido Que otra persona Se interponga En nuestros procesos Y yo tampoco jamás Me he interpuesto En sus procesos Y él se siente inseguro Yo le permito Y lo hago sentir cómodo Pero hasta ahí Yo le digo Te acompaño Y siento que eso debería de ser Si una pareja Te está destruyendo Lo que has construido Tu autoestima Tu independencia Tu validez No importa que no sea perfecto No importa que no tengas O sea vas a tener Inseguridades siempre Pero que te acompañe No las O sea no se agarre de ellas Para hacerte Más vulnerable Y pues Ejercer presión O poder sobre ti Ahí es cuando Te sientes a gusto Y si en algún momento Dejo de sentirme así Pues veré Pero ahorita estoy muy a gusto Ha respetado todo ¿Y qué le dirías A todas esas mujeres Kirby Que no se atreven A dar ese paso En el amor O que no se creen Merecedoras del amor Simplemente por cómo Es su cuerpo Yo siento que Así O sea Luego también siento Que las mujeres Como que Ay cómo te sientes tú Y que Si mi pareja También es gorda O sea ¿Sabes? O sea ¿Qué pasa? Si él también Tiene las mismas cosas Que yo O sea Porque todo tiene que recaer En la mujer En la relación De que Déjense ser O sea Déjense amar Déjense Querer Si llega un hombre A decirles Eres perfecta Dile Sí Créete perfecta O sea No le digas No amor No soy No dile Si soy O sea Porque si eres Y así como Los dos pueden tener Inseguridades O sea Nunca dejen Que una persona Les cree nuevas Pero que tampoco Se agarre de las suyas Atrévanse O sea Son mujeres Igual de válidos Yo siempre he sido Una mujer Claro De brazos De piernas grandes Y todo Y he tenido novios Flaquitos Ah sí Y me vale A mí me vale Yo me acuerdo Que tuve Hace mucho Un novio súper flaquitito Y pues yo así Y nos decían El 10 Y por qué Tiene que estar La mujer más chica Que el hombre también Ajá Entonces también Que no te importe Si tú le gustaste Un flaquito Y tú estás curvy ¿Qué tiene? O si tú eres Súper flaquita Y a ti te gusta Uno que todos piensan Que está gordito O feo Lo que sea ¿Qué tiene? O también lo mismo Gordito con gordito Ay claro Pues sí Porque los dos están No eso tiene que ver Está pachancito Pero también o sea Porque yo sé Que mi pareja Está con una persona Muy O sea que lo respeta muchísimo Que es independiente Que es trabajadora Que tengo 25 años Y aún así Yo no necesito de nadie O sea ni de él Estoy con él Porque quiero No porque lo necesite Pero a lo que voy Es de que él tiene Una mujer muy chingona Aparte soy guapa Aparte me visto bien Aparte todo O sea yo veo Que él tiene esa novia Y yo sé El novio que tengo O sea yo sé La pareja que tengo Y sé que es una persona Trabajadora Independiente O sea eso A mí me importa Más que todo Y no importa Claro que lo físico O sea a mí me atrae Él Y yo espero yo traerle Porque si no pues No habría sentido Pero yo no soy solo Una persona gorda Soy una persona gorda Que aparte Tiene todas esas cualidades Entonces porque se limitan A ser solo una cosa No hermana Si tú trabajas Eres una mujer chingona Si no trabajas Pero estás dispuesta A darle lo que él espera Por ejemplo Atenderlo y así Porque te gusta Y eso es lo que tú Sí porque es el estilo Que tú quieres de vida Es totalmente Si tú quieres ser ama de casa Si quieres ser mamá Y que quieres ser O sea si cumples con la función Y entre los dos Se complementan Eres muchas más cosas Que una mujer gorda O una mujer súper delgada O una mujer O sea eres muchas más cosas Entonces yo Yo sí le digo De que tienes mucha suerte De estar conmigo Y yo tengo mucha suerte De estar contigo O sea no manches O sea yo traigo Mi morrito de repente Y que te conseguí un colchón Te dolía la espalda Te conseguí un colchón Vamos O sea no Y hago la moni De que traca Traca De compromida Y soy yo Y soporte Y él así de que no Pues o sea obviamente Hay que consentirnos Pero yo sé que él está Con una buena persona Y una buena mujer Muy centrada Que es muy trabajadora Y que aparte lo respeta Como hombre Entonces yo creo que Está con una gran persona Independientemente De cualquier cosa Hermana amén De verdad Esto lo voy a Tatuémonos Todas Más allá Es más ya ni me importa Al final si gordo gordito Lo que es Ay sí no Las relaciones Qué importante esto De cuidar tu relación Y lo que dices De que una relación Es de dos Sobre todo esa parte Es súper importante Incluye familia Sí incluye familia Porque luego Me dejamos al tío El hermano El primo Y dejamos que todas Esas personas opinen Y yo he pecado De ese error He pecado de ese error Y la verdad creo que sí La próxima vez En unos cuantos años Porque ahorita quiero Estar bien soltera Claro Que tenga yo pareja Hermana La verdad es que Gran consejo Amén Creo que O sea siento que Pues es de ustedes dos Obviamente Los consejos De que si ya hay un abuso A tu familia Claro que va a buscar Lo mejor para ti Pero no tienes que seguir La misma relación Que tu familia O sea no tienes que seguir El mismo camino Ni de vida Ni de relación Ni de nada Tú puedes tener valores Completamente diferentes Y si tú encontraste Una pareja Que quiere lo mismo Que tú Independientemente De que la gente Crea o no Que es lo correcto Ya Ya encontraste a tu persona Al final para mí Somos compañeros de vida De una pareja Es para acompañarnos Y si en un momento Deja de funcionar Pues ni modo También sabemos Estar solos Exacto Pero si pues Tienes una buena compañía Que te suma Pues quédate Ay pues bueno Se nos acabó el tiempo No lo puedo creer Que me pasó Neta como 20 minutos O sea siento que Llevamos 20 minutos Pero no Ya llevamos una hora La verdad Bastante Espero que les haya gustado Mucho este Este capítulo Bebes Gracias por estar aquí Gracias por escucharnos Gracias Moni De verdad Llevo mucho aprendizaje Muchas cosas Que dijiste Que hacen click En mi cabeza Muy cañón Creo que también Por eso te invité Porque me encanta Tu manera de hablar Me encanta Tu manera de expresarte Me encanta Cómo ves la vida De verdad Compagino mucho contigo Gracias por estar aquí Gracias por tu tiempo Lo valoro muchísimo Y pues no se pierdan El próximo capítulo Porque esto sigue Sigue muy bueno ¿Ok? Compartan este video Si les gustó Si tienen a una mujer Cerca de ustedes Que crean que esta información Le va a ayudar La va a ayudar A sentirse mejor Creo que también Se trata de esto De que estas prácticas Llegan a muchos lados Así que Compártan Y tus redes Para que te sigan Ah me pueden encontrar Como Mónica Sal Tv Tenía otro Pero lo tuve que cambiar Por cuestiones técnicas Pero así me pueden encontrar En TikTok Igual lo vamos a poner aquí En Insta Para que vayan Y en YouTube Como la Moni Síganlo Porque ya les dije Que hice este contenido De calidad Gracias Bye bebes Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.